Lagarto, vinimos hasta Tribunales 2 porque en este momento o en minutos más va a comenzar la audiencia en la que se va a conocer la sentencia contra Walter Insaurralde, el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija Satya Alana quien se quitó la vida en el año 2019, tras lo cual comenzó una lucha que ya venía desde antes para que la justicia investigue este caso, lamentablemente la chica se quitó la vida por toda esta situación y posterior a eso, tras la presión mediática también, finalmente la justicia actuó, comenzó el juicio durante el transcurso de los últimos días y lamentablemente su mamá Nancy Mongez no podrá presenciar ni conocer el veredicto sobre este hombre pero lo tengo aquí a Javier, Javier Mongez que es el tío de Satya y bueno, queremos conocer sensaciones en estos minutos previos a conocer esta sentencia, Javier, buen día Buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero mucho nerviosismo y entre mezclado dolor y todo eso, mi hermana ya no está así que lo único que estamos todos acá esperando es justicia nada más y creo que eso lo tenemos sabemos bien que se va a hacer la justicia que nosotros queremos Ustedes desde la familia sabían lo que ocurría y no podían, no sabían, no había forma de que pudieran digamos, denunciar ante la justicia en su momento en su momento, a mí nunca, primero soy el tío y era mi nanita es la cosita del tío que como uno siempre dice, ¿no? fui el último en enterarme, te estoy diciendo la verdad y bueno, a medida que iban pasando las cosas, uno de a poquito se iba enterando y bueno, pasó lo que pasó y ¿qué más crees, no? que Dios haya quitarse la vida así, hasta el día de hoy no lo puedo creer El dolor también, ¿por qué no va a estar tu hermana este día tan especial? Sí, mi hermana le faltaba tan poquito pero uno sabe que Dios tiene su tiempo y bueno, ya dejó de sufrir, mi hermana estaba sufriendo muy mucho y Dios dijo, Nancy, veníte conmigo que va a estar mejor y dejó de sufrir, así que bueno, pero estamos todos acá por ella, por mi sobrina y por las chicas que también pueden haber pasado por lo mismo Agradezco el testimonio De nada, gracias Bueno, ahí está Javier, el hermano de Nancy, tío de Satia que está presente aquí esperando, aguardando esta audiencia que va a determinar entonces la sentencia contra Walter Insaurralde este hombre, el papá de Satia acusado, probablemente sea sentenciado con la máxima, el máximo de los castigos por estos hechos sucesivos que ocurrieron entre los 8 y los 14 años de Satia que se quitó la vida en diciembre del 2019 Bueno, gracias Andy, gracias muy amable Acá se produce una, se podría producir una sanción curiosa donde el padre no solo va a ser condenado por los abusos sino que también por la muerte de su hija Correcto Pero es un caso ejemplar Un caso ejemplar, ¿no? La verdad que durísima la pena ¿Qué le pasó? La pena que le va a caer a este hombre, ¿no? Durísima si se confirma todas estas especulaciones periodísticas que hay Recordemos que la acusación contempla que el padre estuvo abusando de su hija durante 6 años Desde los 8 años hasta los 14 Un hecho tremendo, espantoso Bueno, muy bien, 9 con 51 minutos Ahora sí, Daniel Alacia trae la información del momento lo que tenemos que saber sintetizado en estos minutos Daniel Daniel